...perderse unos días Los de la DEA lo persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son macizos Yo traigo un cuero cortito Una súper muy bonita Me limpian bien el camino Y del peligro me quitan Si me ven en un aprieto Luego la muerte vomita Tomacho Tomacho ¡Gracias!